Bienvenido raza a un nuevo video de No Offers sin ofertas, el mejor lugar de video reacciones. Vamos a estar, oh Tito WP y Neton Vega. Linda, so Tito WP, todos ya saben quién es Tito WP, el hijo del jefe final para proteger, hay que defender y Neton Vega es el que cantó con Enigma, la de me miran placozón, lo creo en el amor, right? Linda, hay que ver, hay que ver queso, qué rollito primavera Playlist right now Si te va para YouTube, llamo cuando quieras, a la hora que tú quieras, no ocupo motivo, no me haces cuestión que quieras, Kevin no menea, Kevin no menea, no son operadas, le crecieron a la nena Soy de usted, aunque no lo creas, si te llamo, no me digas que me la llevo con perras, I love you, I, I love you, la soltera bien preciosa, no cualquiera es como tú, 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 cálmate que al rato se hace, dando la vuelta me pongo un pase, hago lo que sea, porque hago lo que sea, tú no tienes ni competencia Ay, 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 linda, tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda, eres mi droga y eres mi perdición Tito WP Ay, mamá Durando el rock, me prendo un rock, me manejo el ritmo y traigo el flow, con el netón, se prendo el chop, vengas en mi casino, quieres no, los tenis, night zone, night force one, pa' que lo muevas, pa' ya y pa' acá, de lado a lado, no dejo de mirarlo, ese culito me tiene bien condenado Yo tengo lo que tú quieres y me buscan varias plebes, se conecta, si hay billetes pa' disfrutar los placeres Dí que perra quedó la rola, está bien piratón, por eso cargo una pistola, traigo los ojos colorados, vengo tranquilito, ahorita la pinga no me ha tronado Ay, ay, linda, tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda, eres mi droga y eres mi perdición Yo tengo lo que tú quieres y me buscan varias plebes Hay conectes y hay billetes pa' disfrutar los placeres Vente, ya sé que si quieres que te suba la Mercedes Dile al vato que tú tienes, dile que ya no lo quieres ¡Uh! Me prendo el ron, te manejo el ritmo y traigo el flow con el Nikon Se prendió el show, vengase, mi hija, si no quieres, no, tú, 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 tú Cámate que al rato se hace, dando la vuelta, me pongo un pase Y hago lo que sea, porque hago lo que sea, no hay cuidado ni competencia Ay, ay, linda, tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda, tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda, tú eres mi perdición Ay, ay, linda, tú eres mi perdición Ay, que disteando, eh Cristiano Dan Wow, Raza, bienvenidos Al principio con la guitarra pensamos que era otro tipo de canción Y luego nos quedamos en shock, así como que, wow, qué tipo de canción es esta Pero me gustó Algo diferente, pero todavía está buena Le gustó, es como una canción que se pone en el app ¿Ya crees? Así, medio... como Rosa de Guadalupe en el after no en el club principal pero en el after como a las 6 de la mañana cuando el llamero va a salir el sol pero todavía no sale como Rosa de Guadalupe style bueno gracias todo por hoy me gustó mucho la canción déjenme saber en los comentarios qué opinan de Tom Vega si hay más canciones del que deberíamos escuchar comenten aquí abajo Tito WP leyenda ya saben de qué se trata ya saben qué es show ay mamá pero comenten like suscribanse bien estudiando a todos los amigos comenten like suscribanse bien estudiando a todos los amigos y todo lo de más y hasta la próxima